El presidente de la Junta de Castilla y León continúa con su ronda de contactos con las instituciones de nuestra comunidad y en esta ocasión se ha trasladado a Palencia para reunirse con el alcalde de la ciudad y la presidenta de la Diputación. En ambos encuentros han hablado sobre el futuro de la provincia y han apostado por Palencia como motor industrial de Castilla y León. Esta tierra es una tierra de una fuerte base industrial, vinculada a la automoción, también a la agroalimentación. Seguimos, por tanto, apostando a Palencia como elemento central del motor industrial de nuestra comunidad autónoma. Lo hacemos, por un lado, con el apoyo al crecimiento de las empresas y, por otro lado, para que se sigan asentando empresas facilitando suelo público a bajo coste. Los polígonos de Maga de Pisuerga o el de Dueñas, la transformación digital y la mejora del suelo industrial son algunos de los objetivos de la Junta para esta provincia. Fernández Mañeco también ha mostrado su compromiso con los agricultores y ganaderos palentinos y ha reclamado al Gobierno central un esfuerzo para la reconversión del norte de Palencia.